En esta ocasión quiero hablarles de los distintos tipos de experiencia sensorial en osteo trastorno del espectro del autismo. Básicamente, pues nosotros somos lo que percibimos, todo lo que son nuestros pensamientos, recuerdos, aprendizajes, experiencias, todo lo que somos nosotros, parte, está creado a partir de percepciones, y las percepciones parten de los sentidos y de lo que recibimos por ellos. Para explicar qué es la percepción de una manera simple, voy a tomar como ejemplo este lapicero. Este lapicero, pues al verlo, mi cerebro recibe información visual, al tocarlo recibe información táctil, al hacer algo como esto o esto, recibe información sonora, y al olerlo recibo otro tipo de información. La percepción lo que nos permite es partir de todo esto y llegar a que yo pueda decir, esto es un lapicero y me sirve para escribir. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro recoge cada una de estas percepciones, las asocia, y luego busca entre todos mis recuerdos, todo lo que esté asociado a la palabra lapicero y a la función que cumple un lapicero, y así es como yo llego a reconocer esto como un lapicero y para lo que sirve. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el autismo? En el autismo hay alteraciones en este proceso, y algunas personas las presentan en mayor o en menor medida. Y algunos tipos de estos tipos de percepción sensorial son los siguientes. La más común es que hay sentidos que son hiper o hiposensibles. Hiper es que un sentido está recibiendo demasiada información y se está saturando mucho, y por lo contrario, que un sentido recibe muy poca información y la persona contea lo que hace es buscar estímulos, ya sea estímulos táctiles, auditivos, sonoros, etc. Otro tipo de percepción es percibir todo de forma literal, o sea, sin extraer significados e implícitos. Otra cosa que también puede pasar es que pueden haber problemas en lo que es la atención, o sea, yo podría encontrarme un objeto en mi cuarto, y los demás objetos que hay y todo el resto del entorno podría hacer que yo no logre reconocerlo. También puede haber inconsistencia en la percepción, o sea, que un sentido mío esté sobrecargado, y yo empiece a percibir la información por ese sentido de forma distorsionada, o sea, que yo pueda ver este lapicero pero no lo pueda reconocer como tal. Y ahí es donde aparece el tema de lo que son las agnosias. Que en una agnosia uno recibe información, puede recibir información de lo que es un lapicero o cualquier objeto, pero entonces uno no es capaz de interpretar esa información. Y también hay otro fenómeno que se llama, que es la percepción retardada, que es que el cerebro recibe, se demora en recibir la información y se demora en interpretarla, porque está ocupado procesando o tratando de filtrar otros tipos de información. Y bueno amigos, esto es básicamente las experiencias más comunes. En otros videos de esta misma serie, pues voy a profundizar en cada uno de estas condiciones y tipos de percepción sensoriales. Si este video les gustó, espero que le den me gusta, lo compartan, que se suscriban a este canal. También espero que entre sus comentarios sugieran de qué cosa relacionada con los aspectos sensoriales les gustaría conocer más o profundizar, y que hagan las preguntas que quieran. Y bueno amigos, hasta otro video, y chao.